Cuando tú ves que Seychelles Gabriel ya la arropan y ya se la hacen candidato, y luego ves los candidatos a pluri por el Senado, por el PRD, el PRI, el PAN, y si con esto quieren regresar, con este tipo de perfiles, o sea, con esto creen que la gente, o sea, si la gente lo está, o sea, y el presidente todos los días está remarcando que la mafia del poder, los neoliberales, y todo esto que hicieron estas cosas, que para mí también es una exageración, digo, un país no se construye nada más por un grupo de personas, pero mediáticamente la imagen, la estigmatización ahí estaba, pones a los mismos para querer recuperar el país, a los mismos personajes cuestionados, pues tú dices, pues a dónde lo quieres llevar esto, y la respuesta ahí está. Sí, sí, porque había muy pocos valientes también hay que decirlo, dentro de los partidos políticos también, Aureliano, Joel, hay gente que es decente, hay gente que sí hay convicción, que sí trae la camiseta puesta, pero en medio de lo que están padeciendo ahorita, de un tema de incredulidad, de los partidos políticos, pues ahí esa gente no se anima, pues o sea, no se atreve, y si alguien saca la cabeza, pues inmediatamente lo aplastan, los dinosaurios de los partidos políticos, y entonces yo siento que eso fue lo que sucedió, a un lado de lo que tú comentas, no se puede tener resultados diferentes haciendo lo mismo, que es lo que intentan hacer con los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!